¡Que no para el vallajeo! ¡Contén a las mixtas que no las vemos a las mixtas! ¡Que no para el vallajeo! 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 Gracias a Mantojola, cerveza pinche compadre Vamos a bailar sabroso, seguimos dando el sabor En esta tarde el simbolé para la gente bailadora Que goce y baila La música tropical esta tarde Vamos a bailar ¿A qué les? Titanes 24 de octubre Esos titanes 24 de octubre Vamos a los ángeles azules Vamos a bailar Para el charly del fetis 32 Venga a ese ritmo Y lloviéndole y temblando Toma la banda de la MXA Ya está llegando Play Taparros, Tulis, Trenuco Para el Chucky, Macho, Janti y la Fuera Sandoval El fruto y el Chucky Ahora más que nunca Te necesito junto a mí No abandones, mi amor Como dice Que me he entregado a ti Que me he entregado a ti Que podré sobrevivir Necesito tu calor Dame sabor Es que nunca Te necesito junto a mí No abandones, mi amor Esta tarde para sonido más samba Me he entregado a ti Que podré sobrevivir Que toca fuera samba Sonido más samba Es fácil para ti El abandonarme Es fácil para ti El abandonarme Mis sentimientos llevándote Sonido a la lupita Es fácil para ti El abandonarme Ya llegaron Para ti El abandonarme Producores del FISH Mis sentimientos llevan Mis sentimientos Este cachito me gusta Oye, qué sabor Producores FISH Pancho Cibonet Salido Pachuco Siempre los mejores eventos El Pachuco Pachuquito Sabroso Porque desde Iztapalapa A ver como en Chicago Nos regresamos Todos los mixtos En su 20 aniversario Organización Yeah, yeah Ayer en el Palacio De los Deportes También para el Champions El Tortas De Callejón Del Diablo A continuamos Al ratito Palacio De los Remotes Que sigan paso más En tu sendero De amor Y tú te vas a marchar Sin motivo Ni más A mi compadre Pa' ella Pa' que viene Que lo chingue Así Que sigan paso más A la banda De los Titanes Para ti El abandonarme Para ti El abandonarme Llevándote Mis sentimientos Vamos a la mano De la 7-53 Desde Iztapalapa Los Ángeles Azules Hermanos Mejía La chica del Cona 1 Pura chica Guau Pura zapazanza Me volé al saber Que sigan paso más Lo que te vas a marchar Sin motivo Ni más Si no te vas a mi corazón Me duele al saber Que sigan paso más En tu sendero de amor Lo que te vas a marchar Sin motivo Ni más Si no te vas a mi corazón Pa' ser para ti El abandonarme Pa' ser para ti Vamos a bailar esta tarde Valle de Chalco El Simbo Ney Pa' ser para ti Sonido Mazamba Presente con la máquina Destructora Zahue Para el pilón y el cheche Rojo Chucho Negro Tometo Mazaba Cabarros Ángeles Mis sentimientos Acábala Nada más hasta ahí Qué bonita canción Los Ángeles Azules De los temas que bueno Le gusta a todo el personal Bailador y gozador ¿A dónde están las mujeres Que son señoritas Le va a